Hasta el Ministerio de Obras Públicas llegó el diputado Jorge Zabag, junto a la alcaldesa de Coelemu, Laura Aravena, el alcalde de Trehuaco, Luis Cuevas, y el alcalde de Quirigüe, Richard Iribarra, quienes en forma conjunta plantearon al ministro de Obras Públicas, Alberto Andurraga, la necesidad que el puente mecano, ubicado sobre el río Bío Bío, sea trasladado a la desembocadura del río Itata.